Hola a todos, hoy en mis recetas vamos a aprender unos trucos para conseguir las mejores lentejas. Para eso tenemos que tener en cuenta seis conceptos. El agua para cocer las lentejas, que esté por encima 3 centímetros aproximadamente. El tipo de fuego que vamos a utilizar. Primero lo pondremos a hervir y cuando esté el agua hirviendo echamos las lentejas. Da igual el tipo de lenteja que sea, que sea más fina, como esta. O más gruesa, da lo mismo. Ponemos el fuego, echamos las lentejas, tapamos y bajamos a fuego lento. El tiempo de cocción. Aquí dependerá de si la lenteja es de esta pequeña o es de la grande y chata. Según el tipo de lenteja tendremos más o menos tiempo. El tiempo variará entre una hora, hora y media y dos horas. También depende la textura que nos guste. Luego va a depender el utensilio de cocina que utilicemos. Lo ideal es utilizar un utensilio de barro. ¿Por qué? Porque así la lenteja, si se abre, como veis que a veces hasta cruda está abierta, no amarguea. También se puede utilizar aceros inoxidables. Luego tenemos que evitar mover las lentejas cuando se están cociendo porque si no se pueden deshacer. Y también evitar que cuando rompe a hervir echemos más agua para que no se nos queden secas. Porque si no estamos rompiendo el calor y la cocción de las mismas. Y con esto solo nos queda disfrutar de una cazuela deliciosa para los días de frío. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!